¡Hola amigos! Bienvenidos a Tejiendo Amigurumis. Este video es para explicarles nuestro sitio de membresía. Tejiendo Amigurumis es un sitio en donde puedan encontrar una tienda en donde podrán obtener patrones, amigurumis y también el sitio especializado para aprender a hacer estos muñequitos. Lo vendemos a través de una membresía. Esto quiere decir que vas a poder obtener muchas cosas. Entre ello es el curso que te lo damos por el costo de la membresía. La membresía con un pago único de $1,500 pesos mexicanos. Puedes obtener patrones porque por esa membresía obtienes 7 patrones. Teje tips que en este caso son tips que te van a ayudar a poder perfeccionar esta técnica. Clases grabadas por cualquier tipo de duda que puedas llegar a tener. Los contenidos son descargables. Por lo cual, por cada uno de los videos en donde viene la explicación de cómo hacer cada uno de los pasos para poder aprender a hacer cualquier figura. Esto es importante. Esta kitty yo la hice sin necesidad de un patrón. De hecho, después de haberlas hecho, porque hice varios pedidos, es que hice los patrones. Al final del curso también se les enseña un poco de cómo poder hacer patrones. El curso, ustedes van a poder realizarlo desde 6 meses, si es que lo van bajando semanalmente como lo tenemos planeado, hasta el tiempo que ustedes lo quieran desarrollar. ¿Por qué? Porque como es un curso online, el acceso a ustedes lo tienen los 24 horas. Entonces, es un curso que lo van a hacer desde su casa, con acceso a internet. Ustedes pueden entrar y ver todos los contenidos en el momento que ustedes quieran. Este curso, ustedes pueden verlo desde su casa, desde un teléfono, desde su laptop, desde su computadora o inclusive de una tableta. Para todas aquellas personas que no cuentan con una tarjeta de crédito, puesto que nuestro acceso y inscripción es vía nuestro sitio, con los métodos de cuenta Paypal o una tarjeta de crédito. Si tú no cuentas con eso, podemos aceptar también depósitos directos, transferencias bancarias, pago en tiendas Oxxo. Y aquellos que no son de México, también aceptamos, hemos tenido muchas alumnas que son de diferentes partes del mundo. Y los pagos son a través de Western Union. Cualquiera de las opciones que no están dentro de la inscripción automática del sitio, tendrían que ponerse en contacto con nosotros en nuestro correo, contacto, arroba, tejiendoamigurumis.com. Y si no, en nuestro sitio, en nuestra fanpage, tejiendo los amigurumis en Facebook. Ahí, en cualquiera de esos dos medios, ustedes nos contactan directamente y les podemos decir a qué cuentas específico para que ustedes puedan adquirir su membresía. Importante es que ustedes sepan que todos los datos que ustedes nos están proporcionando para poderse inscribir son totalmente confidenciales. Y en un momento dado, todo lo que ustedes agregan a lo que es la tarjeta de crédito, esa información no es con nosotros. Esa información la requiere directamente las cuentas de PayPal y de Stripe, que son los medios con los que nosotros obtenemos los pagos. Esa información nosotros nunca la tenemos para que ustedes tengan la seguridad de que sus datos están correctamente asegurados. Al mismo tiempo, lo que les pide el sistema que nosotros tengamos es su nombre completo, un correo electrónico, teléfono, para que nosotros estemos en contacto con ustedes principalmente. Por último, síguenos en nuestro canal de YouTube. Dale click a la campanita para que siempre te llegue un mensajito a la hora que subimos los diversos videos que complementan el curso que nosotros estamos dando en nuestro sitio de membresía. Todo lo que nosotros ponemos aquí en YouTube es una probadita de lo que tú puedes obtener en el curso especializado para hacer amigurumis. Hasta luego.